O sea, le voy a spotear absolutamente todo La os es mi amiga Mira, va, aquí está jugando con el arma semi-automática, ¿no? Está guapo la spin que yo Eh, pilla el de Future Shipper Juego eso El desactivador está asegurado Está guapo, tío I'm playing, I'm playing with you, bro No problem Eh, eh Where's the, eh 5% Se lo voy a spotear, bro Oh, it's mine now Jeje, it's so good, bro Nice They come, bro, they come Veo una bomba You come? Nice One more, there And one maestro there You come? Nice, nice Mira, mira, mira Haquea todo, todo Jaja, que guapo Mira, tenemos todos los maestros y todo Wow, 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 wow Guys, wow Tenemos todas las cámaras, you are so good, bro O sea, literalmente tenemos todas las cámaras y todo, Jose Vamos a entrar al punto, vamos a ganar esto Tú, no me lo puedo creer, eh Es que es el combo perfecto Si, a ver, no puedes tú hacer hecho Pero sí que puedes ver las cámaras y puedes ver todo De hecho, dime dónde está cada uno Y me los voy matando poco a poco Aquí hay uno Es el... Este que tiene los barriles explosivos Ya, pero me fijo que miren las cámaras, pa O sea, me digas dónde está cada uno O sea, literalmente IQ vibraba De verdad, fuera de coña Es muy buen combo Lo digo completamente en serio, ¿vale? A ver, esto obviamente va a ir para vídeo O sea, es que ha sido la ronda perfecta El tío ha literalmente hackeado absolutamente todo, ¿sabes? Le he ido espoteando yo poco a poco Que por cierto, esto es una cosa que no sabía IQ tiene bastante alcance, eh O sea, pícape IQ, eh, bro O píllatela tú, píllatela tú, si eso Se la ha pillado él, perfecto, vale Me he convertido en amigo del guiri, tú O sea, literalmente me va a espotear todo Y yo lo voy a ir hackeando poco a poco Literal, eh Voy a ponerme a tirar drones desde ahí, wey Vamos a hackear todo Es que creo que no se han dado ni cuenta como que les... Como que les estábamos hackeando todo, ¿sabes? Creo que no se han dado ni cuenta Así que vaya, de puta madre No, no, es que es un combo perfecto, ¿sabes? Porque mientras IQ le va espoteando todo Brava ya va al spot O sea, sabe de dónde tiene que ir, ¿sabes? Muchas veces os habrá pasado que habréis... Os habrán roto el drone de Brava Porque lo lleváis ahí dando vueltas, ¿sabes? Y claro, pues... Es diferente con esto, tú con esto vas decidido Sabes dónde ir, ¿sabes? Si hay algo electrónico por aquí, ¡lo veré! En serio, no tienen nada ¿What? No tienen nada, tú, o sea, no tienen nada de... No tienen nada de esto, bro ¡Qué putos aburredos de mierda! O sea... Literalmente no se han puesto nada de utilidad Esto, tú ¡Hostias, tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Ah! ¡Llama! 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 Vale, ha quedado un montón de cositas y sigo teniendo el drone, o sea... Hay dos tíos aquí en el spot, podemos matarlos Two guys on the spot Wow, what the fuck? Ha salido, and your, behind you, behind you, Ico Nice Nice Uno dentro de punto, te habéis hecho No me lo puedo creer, chavos Solo queda un aliado Depende más de ti, hijo eso No hay info tampoco Vale, tienes un tío en puente y el otro lo tienes Muy tocado Vale, el server se lo tienes limpio, o sea, ahí Tienes un tío en el pasillo, en el pasillo Justo el spot Tenías uno detrás, tenías uno detrás No problem, no problem Tenías uno detrás Lo estabas escuchando, pero bueno Ah, lo habéis dejado, no está bien Dime dónde está la cosa, amigo Ahí tienes un lesión ahí, vale Nothing, wow Joder, tío Madre mía, tú que putos sabrosos de mierda osea literalmente tío le hemos jodido tanto antes tío no tienes literal nada y un drone en ti y uno aquí, uno aquí, cuidado bien, puedes ir cuidado, cuidado cuidado, Capcom vale no tienen Kafka no, de hecho voy a hackear cositas hay un drone no vale tenemos una nuestra voy a activar la carga de racimo vale vale no, ha subido no se si ha subido no se si ha subido se ha ido para abajo ¿puedes abrir la trampilla esta? pues bueno, hasta que han marcado me voy a tirar desde esa trampilla yo voy a romper desde arriba vale me fallo osea me revento el tío que aburridos que son tío tienes uno en duchas aquí si, abajo es la trampilla esta si, mira a ver si te puedes tirar de ahí aunque estará reforzado ¿segú? ¿segú? tengo que estar muy duro no faltan 15 segundos donde esta la trampilla mmmm aquí a tu izquierda quedan 5 segundos quedan 5 segundos no pasa nada, no pasa nada 1, 2, remontamos esto en despechador no pasa nada somos ranked bro tipo no entiendo que hace tío puto freak de mierda pero es que no lo escuchas? en el chat o que? no lo escuchas aquí tío si pero ostras estoy cubriendo ahí habrí esta la rotación entera nice bro muera ahhh tío el c4 esta obeso literal me voy a meter el guantap tu pongo otro cargador ok lo ha jugado a la ris Psalm lo ha jugador ahí sube el tío lo tengo aqui detrás Buena, nice Qué hora Estaba en rojas el tío La no me hace esta Me pensaba que iba a jugar agresivo, fíjate lo que te digo Pero no, no me he jugado agresivo La verdad, a ver si me pusieran esto Yo creo que sí Mira, ahí viene Mala Vale, tengo unos más Entra No, no Ah, vale Baños allí Queda un enemigo Tío, me está dronando Sí, lo tengo aquí arriba Lo tengo aquí al último No sé si estará a la izquierda o a la derecha Buena, buena Sí, creo que sí Bueno Vamos, tengo un Zoe Divina S2 Creo Mala Mala Me gusta la partida La partida La partida Chula Chula Chula, entretenida Gigi, sí señor Me gusta Bueno, por lo menos Lo importante Es lo que hemos visto Que el combo de Iku y de Brava Es un buen combo Y yo creo que merece la pena Usar de vez en cuando La verdad Así que Gigi, sinceramente Chula, chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula